¡Buenas a todos y bienvenidos a un nuevo juego de Pokémon! Hoy estamos probando el Pokémon Ultralite, un juego que ocurre hace 300 años en otra dimensión. La premisa me parece bastante interesante y sé poco más, así que venga, a ello. Ultra de Galópolis. La dimensión alternativa es la de los ultradentes, lo malo es que no he jugado, ni a Ultrasol ni a Ultraluna, así que esto no me lo conozco. Pero bueno, igual que siempre, cuando probamos un juego solo miraremos la historia por encima. Lo que más me importa ahora mismo es ver cómo funciona el juego en sí. Así que venga, vamos a empezar esto. Habitación de visiones. Entiendo entonces que no va a ser el típico tema de gimnasios y demás, ¿no? Ah, vale, tenemos que ir a la dimensión de los ultradentes a detenerlos. Tenemos que elegir montura, ¿what? Ah, muy bien, ¿no? Como ya he dicho antes, no jugué ni a Ultrasol ni a Ultraluna, pero sí que jugué al Pokémon Sol. Así que venga, Solgaleo, con nosotros. Me han comentado, por cierto, que no vamos a usar el combate, aunque a ver, es entendible. Y ahora sí que sí, primera misión. Supongo que habrá una quest por cada ultraente, ¿no? Que eran como 10 o así, ¿verdad? Vale, por lo que me comentan aquí nos dan objetos y Pokémon distintos para cada misión. Bueno, cierto es que había escuchado también que era como una especie de Roguelite, así que supongo tiene sentido. Y además después de las misiones podemos mejorar la base, ok. Pero venga, que hay gente a hablar y me manden al trabajo, por favor. Lo que no tengo demasiado claro es quién Pokémon van a ver aquí, ¿eh? Porque se supone que van a estar en otra dimensión, deberían ser distintos, ¿cierto? Y además tienen que ser poderosos porque se han derrotado a un ultraente. Como entremos ahí dentro con un Pokémon a nivel 5 y de repente aparezca Buswole con corpulencia, nos desintegra. Pero en fin, allá vamos. Madre mía, estamos en el espacio. A ver, tiene sentido, ¿no? ¡No! ¡Espérate! ¡Este es el lugar de Buswole de verdad! ¡Ja, ja, ja! ¡En serio! ¡No, que me matan ya que acabo de llegar! Y todavía no mandan ningún Pokémon ni nada. Ah, vale, me van a dar un starter, menos mal. Espero que no sea simplemente un Charmander, please. Vale, veamos. Ah, ¿qué es esto exactamente? El de la izquierda de todos son Pokémon de verdad, pero los otros dos son inventados. Vale, recordemos que mi tipo favorito es el tipo eléctrico, ¿de acuerdo? Así que Voltork, eres el elegido. Aquí están los Charm, gente. La bestia. ¡Tiene 10 Busw! ¡Ostras! ¡Está ronísimo! Y espérate, que me dan otro Pokémon. ¡Así sí, gente! ¡Ay, mira, hay Pokémon de novena! Nunca utilizo este bicho, pero bueno, por probar. No le hagan demasiado caso a la V, ¿vale? Se llama Triángulo. Y tiene unas etapas bastante bajas en comparación a los Charmander. Pero bueno, da a conocer, mira. Ahora venga, a pillar ítems. Espérate, que no son objetos normales, son talismanes. Oye, el concepto de momento me está encantando, ¿eh? Veamos, el primero cura un estado alterado por combate. El segundo aumenta el ataque a todos los movimientos sin retroceso en un 30%, pero otros ataques tienen retroceso. Y el tercero le da de 3 a 6 niveles a un Pokémon del equipo al elegirlo. Me parece a mí que el segundo es el más arriesgado, pero también el más potente, ¿verdad? Así que venga, he elegido. ¿Y ahora esto qué es? ¿Otro Pokémon? Selecciona un Pokémon de apoyo. ¿Esto qué es? El Pokémon Rangers. Al caso, tenemos a Drowsy, que le enseña Ignosis a un Pokémon del equipo al elegirlo. Y además, nos advierte el ataque más fuerte del rival. Después tenemos a Mariani, que le enseña protección a un Pokémon del equipo. Y además, la protección se convierte en Manifull Bunker. Lo cual está bastante, bastante roto. Y después también, aunque tiene un 20% en tirar día de pago al principio y al final de cada turno. Si supiese que el dinero está roto en este juego, lo pillaría, pero no lo sé. Así que venga, Mariani. Y Ale, protección para no Charm. ¿Y ahora tenemos que luchar contra el boss o cómo? Vale, tenemos que pasar por zonas previas con Pokémon. A ver, si tenemos que luchar contra un Kartana, mejor el tipo lucha, ¿no? Monferno de más. ¿Rocas ha puesto? ¿En serio? Ah, por cierto, no tengo Pokéballs. O sea, que no es una captura, es un combate sin más. Pues nada, habrá que derrotarlo. El problema es que nos quedamos bastante vidas. Y que tiene U-Turn. ¿Cuál es el segundo Pokémon? Un Panchan. ¡SURF! ¡Y Ale! ¿What? ¿Por qué tiene surfe de este otro razon? Pero tío, ¿qué me cuentas? Y encima voy a deberitar por el ítem, tío. Ah no, mira, hemos aguantado. Todo totalmente calculado desde el minuto 1, ¿eh? Aunque bueno, ahora tenemos un pequeño problema, ¿no? Y es que si os acordáis, me han puesto rocas. Por lo tanto, al entrar, tremenda F. Muy buena primera misión, ¿sabes? Y esta es la historia de cómo me despidieron en mi primer día de trabajo. ¡Qué absoluto desastre, tío! Me están diciendo que no me preocupe, que es normal fracasar en las misiones. Que yo entiendo que sea normal fracasar contra los ultraentes, no contra un Panjang con surf, ¿sabes? En fin, allá vamos otra vez. Vale, ¿cuánto costaría mejorar más la base? ¡30 monedas! ¿Qué dices? ¡Que tengo 5, tío! ¿Qué le pasará con un mío a este sitio? Voy a intentar superar la misión, a ver si nos dan más. ¡Venga! Aquí estamos otra vez. Y esta vez sí que me atacamos volle. Voltork, antes no he cumplido. Así que me voy a dar una oportunidad al caracol. Aquí estamos a ese starter, que aparentemente es atacante especial. Y que además tiene 0 y 1 veces en ataque especial. Así que seguramente tengo que cambiar el nombre. En fin, pillamos un Electrae Random y seguimos. ¡Ostras! ¡Qué objeto más roto, ¿no? Básicamente en el primer turno de combate siempre tengo prioridad. Y ahora tenemos a un Fletching que me enseña Tornado y también con prioridad. Oye, al final vamos a ir volando, ¿no? Un poco random un Electrae con Tornado, pero bueno, es lo que hay. Y ahora venga, por el camino de planta, que a esto le ganamos. De hecho tengo un plan perfecto para la victoria. Como en el primer turno siempre somos más rápidos, no paran eso. Y ahora tirar Tornado es un prioridad. Los cuales, aun por me paras, lo borran. No del todo porque aguanto el primer golpe, pero eventualmente lo borran. Oye, después de los combates me curan. No me han dicho nada al respecto, pero a lo mejor no. ¡Espora! ¡Ostras! Y no tengo objetos para esto, así que tengo que combatir. ¡Pokémon 2, tienes que despertarte! Vale, mira, me ha hecho caso. ¡No! ¡Uf! Nos ha borrado. A ver, nos queda ese starter, debería poder, ¿no? Oye, ¿puedes dejar de dormirme, por favor? Aunque bueno, cuando estás durmiendo esto está roto, ¿no? Porque básicamente nos quita el problema de estado y además nos sube. El ataque, la defensa especial. Aunque aparentemente no funciona cuando duermes. Era demasiado bonito para ser verdad. ¡Rayo confuso ahora! ¿Qué pasa? ¡No me voy a pasar del primer combate otra vez! ¡Cabe, por favor! ¡Vale, menos mal! Vale, he dejado caer dos objetos. Super Potty, ¿vale? Y dos Oran Berries, ok. Y aparentemente no me curan los Pokémon. Y las posiciones más buen porcentaje de vida, ¿en serio? Pues nada, venga. A ver si logramos el hito de pasar del segundo combate. Aunque no sé ni siquiera de qué tipo va a ser, pero bueno. Vamos para allá. Vending Machine Run. ¿What? Es una máquina expendedora sin más, ¿no? Pues venga, a comprar agua. ¡Esperate! El agua se lo cura un 25%, de verdad. Oye, este sitio es una mentira enorme. Pokémon 2, con un Polami puedes, ¿no? Lo paralizamos con prioridad, después un par de espantulenos y tendría que estar fuera. Aunque le quitamos poco. Y nos acaba de tirar Swagger, tío. Por favor, dale. Vale, buena. Sable, ¿y ahora? Pues tenemos un problema, porque MC Starter es tipo psíquico. Con este bicho no puede. Va a ser, pensé que se paralice. ¿Qué va a ser? ¿Qué no? MC Starter. Sé que los ya están en contra, pero aquí es donde se afojan las leyendas de verdad. Así que, por favor, gana. Venga. Hidropulso. Full daño. Y full parálisis. Buenísima. Tinieblas. Da igual, no aguantamos. Uno más. Y Sableye. Fuera. Ahora si me diasen un objeto que curase un poquito más de un cuarto de la vida, estaría bien, ¿sabes? Vaya sidra. Oye, va a estar el 25%, por favor. Como no hace el combate del boss, no borra, ¿eh? Pero venga, anda. Un poquito de agua para el caracol. Y tiene pinta que sea la habitación del jefe. Así que let's go. ¡Ah, no! Es un miniboss. Nos va a borrar igual. ¿Qué hago contra un trampa, tío? A ver, supongo que lo puedo intentar confundir, ¿no? Ahí va el daño. ¡Y mira! Buena. Cuidado que se mueve, ¿eh? Yo confío. No mucho, pero confío. Para poder ganar tiene que pasar una de dos cosas. O que salte un crítico, o que se confunda. ¡Ya ha pasado! Ninguna de las dos. Oye, ¿me puedo hacer socio del hospital este? Porque me da la sensación de que vamos a pasar bastante por aquí, ¿sabes? Bueno, al menos estamos mejor que este. Ya salgo, supongo. Por cierto, os quería comentar que como hoy es 1 de diciembre, por fin van a empezar las votaciones para los nuevos Pikachu Awards. Al final del video tendréis los candidatos. Y dentro de un par de horas en la comunidad tendréis la votación. ¡Y ahora venga! ¡Tercer intento! Una cosa, si perdemos contra Pokémon normales, ¿cómo voy a derrotar a BooWall exactamente? Es que este video prácticamente es un legendario. Y de mientras tengo esto y eso. Pero bueno, ¿quién sabe? A lo mejor ahora avanza un poco, le da un objeto súper roto y ganamos. Los ataques físicos quitan un 50% más, pero tienen un 20% menos de precisión. A ver, si tenemos algún ataque de estos que nos fallan, nunca va a estar rotísimo, ¿eh? Y el de libre este que da regalos me cuadra con la Navidad. Así que venga, ¡p'alante! Maravillosa perla, súper útil. Y tenemos que luchar contra un Drifling, que yo diría que se puede ganar, ¿no? Además, esto no estaba como súper roto. De hecho, me crezca suena que la evolución está venida del Sudown, así que tiene que ser un Pokémon súper fuerte. Y además tenemos ataques físicos que van a quitar muchísimo más. ¡Zidane, claro! ¡Ha usado truco! ¡Para darme Ormeyama! ¿Por qué cuando voy full físico, tiene que tener el primer Pokémon al que nos enfrentamos? ¡Ormeyama! O sea, ¿en serio? Bueno, al menos el globo ha caído. Ya salgo. Cada vez seguimos reventados, pero a lo mejor se puede remontar. Vale, a la izquierda hay combate. Y a la derecha seguramente hay algún tipo de tienda. Así que venga, let's go. ¡Arcade Run! ¿Por qué está el juego de los Voltros en otra dimensión? Pues nada, venga, a ver si notar algo. Me han dado 36 monedas, pero solo de aquí, no de fuera. Ah, vale, pero si se puede encontrar las monedas buenas aquí. Pues entonces voy a intentar un poco más, a ver qué tal. Además, este minijuego no se me da mal. ¡Ha explotado la mesa entera, tú! Pues nada, sigamos. Habitación de las vallas. Ok. Aquí no puede pasar nada, malo, ¿no? De acuerdo, mini-boss. De aquí no hemos pasado, ¿eh? Y nos toca enfrentarnos a un Dusclops. A ver, va a ser bastante bulky, pero a lo mejor se puede, ¿no? Va a haber que confiar en esto. ¿Y en qué no falle los ataques? ¡Por favor! Encima me ha quitado la valla, tío. ¡De verdad! Para un juego donde las utilizo y pasa esto. ¡En serio! ¡Venga! Al menos no he montado. ¡Y le hemos quitado la valla de vuelta! ¡Madre mía, gente! ¡500 DQ! ¡Ojo, Delivir! ¡No he hecho nada! ¡Otro Delivir! ¡No afecta, claro! Está siendo el objeto más útil del mundo. Bueno, objeto no, perdón. Pokémon de apoyo. ¡Ale! Dusclops, fuera. Mini-boss, derrotado. Oye, el algún interrogante de esto me puede dar un Pokémon o algo. Pues va a ser que no. ¡Venga! ¡A comprar más agua! ¡Esperate! ¡La máquina se ha causado en productos! ¡En serio! ¡Tío! ¡Para una vez que vengo con dinero! ¡Pues nada! ¡Sigamos! ¡Si pierdo, controlo un combi que me destierre del ultraespacio! ¡Por favor! ¡Ostras! ¡Quiero pegar ataque a voladores! ¿Puedo retirar lo que acabo de decir hace 5 segundos? ¡Por favor! ¡Y tiene viento fino además del combi! ¡¿Qué pasa?! Vale, me lo hemos dado, anda. ¡Vale! Hemos pasado de una pezma a una mosca. Lo que no cambia es que atacamos siempre dos veces. ¡Eh! ¡El regalo! ¡Purísima de Nibir! También os digo, le llega a curar y el infarto hubiese sido curioso, ¿eh? Pero al caso, nos falta la avispa. Y esta vez sí que tres alaques y fuera. Gente, esto está rotísimo. Y además, mira que vaya tenemos. Y por cierto, entiendo que lo de la izquierda es una tienda, ¿no? ¡Míralo! ¡Ostras! Este objeto puede ser súper clave. Básicamente, si fallamos un ataque por la precisión, nos sube la velocidad en dos niveles. Lo cual, sumado a esto, es un combo tremendo. Así que venga, allá vamos. A por el boss. Sinceramente, creo que se puede ganar. ¡Venga, mosquito sobrealimentado! ¡Te voy a borrar! ¡Se suben las stats! ¡En serio! ¡Le hacía falta, de verdad! ¡Y además es más rápido! ¡Ostras! ¡Pero no quita nada! Vale, hemos fallado y en teoría... ¡Ahí está! ¡Buenísima! ¡Ahora somos súper rápidos! Y estamos atacando con un por cuatro. ¡Nada, gente! Esto se gana por la máxima IQ. ¡Y mirad! ¡El delivery! ¡Nada, increíble! ¡Todo a favor! ¡Ale! ¡Buswole! ¡Fuera! ¡Costó más el combi! ¡Y no es broma! ¡Ale! ¡Ahí vamos! ¡12 monedas mandado! Creo que todavía no me da para mejorar el sitio. En este momento ya tengo bastantes, ¿eh? He tardado bastante más que el recluto de medio en completar la misión. A ver, la verdad es la verdad. No hay más. Al caso, ahora tenemos que ir a la ultramar profundo. ¡Ostras! Había un tren de agua. En fin, en teoría me han abierto un laboratorio por aquí. Así que venga, a echar un vistazo. Por lo que me han comentado en misiones secundarias. ¿Que sí he probado utilizar los tres starters? Pues tristemente sí, lo he probado. ¿Cuál de los tres es mi favorito? Pues lo voy a ser sincero. Es el único que me ha dado la victoria. ¡Ale, maravilloso! ¡Más monedas! Por cierto, en principio es un juego cortito. Así que seguramente tengo un par de niveles más y ya está. Pero en el caso, tengo curiosidad de ver este mar. Así que vamos allá. ¿Por qué me han vuelto a mandar a la jungla? ¿Yo quería ir al mar? ¡Ah, ostras! Que tengo que hacer la jungla y el mar a la vez. Gente, me da micro océano, no lo vemos, ¿eh? Pero bueno, ¿vamos a confiar en esto otra vez? ¡Ostras! Este objeto también está roto, ¿eh? Básicamente, los dos críticos quitan un poquito menos, pero son súper comunes. Con un ataque que golpea cinco veces, cuidado al combo. Oye, ¿qué pasa? ¿Por qué el texto está unión parece el de una carta del Yu-Gi-Oh? Es que no va a hacer mucho texto, ¿sabes? En fin, lo explicaré durante el combate si me acuerdo qué hace, ¿vale? Cambio a objetos. De acuerdo, por lo que parece son cambios prefejados. Así que tampoco me interesa demasiado. Bueno, y ahora venga, a por el boss. Hay que ganar, que me estoy quedando sin tiempo y quiero ver el mar. A ver, ¿qué se va a gustear? ¡Ataque especial! ¡Maravilloso! ¡Aire Slash! ¡Ostras! ¡Que es un ataque especial de verdad! A ver, este bicho es físico. Así que tampoco está tan mal. ¡Un known! ¡Tipo veneno! ¡Un known! ¡Useless! ¿Qué haces? Voy a perder por su culpa. ¡Aquello! Sé que es tu debut, pero por favor, deje ganar. ¡Garras cero! ¡Madre! Ha durado aquello, ¿saben? Pues nada, aquí estamos otra vez. De acuerdo, gente, lo he comentado antes y tristemente no me da tiempo de llegar hasta el mar. Pero lo prometido es deuda, así que vamos a ir con los los Pikachu Awards. Y vamos a abrir las votaciones con el premio al mejor cine del año. Y los candidatos son los siguientes. Y dale, en dos horas en la pestaña de la Comunidad se abrirá la votación. Y el lunes después del capítulo del Pokémon Team War, descenderá el siguiente. Pero bueno, yo voy parando por aquí. Muchísimas gracias por haberlo visto. Recordad que hay un montón en like, en sucesión y en la campanilla. Y sin más, yo me despido y nos vemos en la próxima. ¡Adiós!